¡No! Que como un cangrejo, que le pique el rajo Que como el cangrejo, que le pique el rajo Para con morteros, la saca con aviones Para con morteros, la saca con aviones La radio se escapa en su propio cojones La radio se escapa en su propio cojones Te avisa su teniente, la radio es carturado Te avisa su teniente, la radio es carturado Que nadie en la toque, responde mal donado Que nadie en la toque, responde mal donado Que llamen a la presa de todo el salvador Que llamen a la presa de todo el salvador Que yo personalmente le muestro este emisor Que yo personalmente le muestro este emisor Transmite Radio Menceremos Voz oficial del Frente Farapunto Martí Para la liberación nacional En este día, nuestras fuerzas han hecho frente Al batallón atlacal En uno de los operativos más terribles Conocido como Torola 4 Organizado por el coronel Domingo Maldonado Y los asesores americanos Pétalo en el aparato Ya sé el frente Aquí se acabaron los frentes Aquí venimos para quedarnos Aquí se acabó la guerrilla Hagan cola pues Estamos a repartir bastantes arroz Y bastantes rígoles Y cada pueblo que lleguemos Un mal pensamiento Ruta por su mente Después de esta hazaña Seré presidente Y sobre su presa Coloca la voz Primero la radio Después la derrota Y los dos le dicen Que mantén la parada Que ya lo señorita Espera que hace rato Debe la montaña Repilla el ratón Y cuando se eleva Aprende el botón Y cuando se eleva Aprende el botón Declaramos este día Como el día de reivindicación Por los mártires Asesinados en el mozote La joya Los toriles Y en todos los pueblos Donde este verdugo Masacró a tanta gente inocente Esta es Radio Venceremos Indestructible como nuestro pueblo El día de la victoria Está cerca Está cerca ¡Gracias!